Rápidamente no se te olvide que el torneo de All Stars Latam ya es este 1 de agosto, vamos a estar varios creadores de contenido, y a lo largo del día vamos a estar regalando unas cosillas para toda la gente que esté viendo, así que si no quieres perderte nada, no olvides irnos a seguir en nuestras redes sociales, en lo personal casi diario estoy publicando en Instagram y Twitter cosas relacionadas con el evento y como pueden ganar cosas. Así que una vez dicho eso, vamos a empezar. Hola que tal, yo soy Pedro Agas, tal vez ya me conoces, tal vez no, pero bueno, esto es Halo en Lazo de Halo Combat Evolved, es la segunda misión, y Lazo significa Legendary All Schools On o Legendary Todas las Calaveras Activadas o como algunos le llaman dificultad mítica, ya explicaré un poco de eso en algún otro video sobre la historia del Lazo, pero bueno, vamos a empezar. Este nivel es bastante sencillo, vamos a iniciar con este salto granada, ya sabes, lo expliqué en la guía legendario, si no has visto la guía legendario está en la descripción, la voy a dejar en algún comentario o simplemente puedes buscarla en el canal, pero bueno, esto simplemente va a ahorrar que nos aparezcan enemigos en esta zona y ya lo sabes, y bastante tranquilo, y créeme que creo que es lo único que sabrás hacer porque lo que se ve a continuación es bastante tranquilo. Aquí nos vamos a agachar pegados a esta pared, así caminando y después vamos a brincar por acá. Esto es una pequeña manipulación que aprendí, la cual hace que los enemigos tal cual se vayan hacia los aliados y entonces podemos rodear por acá sin ningún problema. Y ahora nuestro objetivo aquí es ir ahí arriba. Aquí yo me quise matar a estos vatos y después huir, pero pues ya que lo pienso puede simplemente rodear y subir por el otro lado de esta estructura, no hay necesidad de matar a todos. Y no vamos a matar ya a nadie en esta zona, simplemente lo que quieres es llegar arriba y recuperar granadas y lo más importante es recuperar vida. Si recuerdas, tenemos la calavera que nos quita los escudos, si perdemos escudos no podemos recuperarlos a menos que golpeemos, entonces es la única razón para llegar aquí arriba, para recuperar la granada que lanzamos y recuperar vida. Así que una vez tenemos todo listo podemos irnos de aquí, no vamos a hacer las oleadas, recuerdas que te enseñé a hacer el dropskip con una de trucos avanzados y otras cosas así, no vamos a hacer nada de eso, simplemente vamos a caminar todo. Si has hecho el logro de acabar esta misión sin el Warhawk, pues básicamente es eso, si no, pues esta guía también te sirve, aunque puedes hacerlo creo que en cualquier otra dificultad. Pero bueno, nos vamos a ir a patitas, vamos a caminar toda esta cueva que no es natural. Y sí, es algo tardado, así que vamos a tener que avanzar un buen rato. Bueno, una vez llegas a esta zona vamos a hacer el salto granada. Este salto granada no es tan complicado, pon atención, lo que yo hago es rebotarlo en la pared y ya que la granada cae al piso, camino y brinco, bastante sencillo una vez que le agarras la onda a este salto granada. Y por esto mismo es que queríamos recuperar la vida anteriormente. Ahora, lo que viene a continuación es algo complicado, estuvimos un buen rato ahí en el stream intentando pues averiguar qué podemos hacer. Mi primera como opción fue venir en modo sigilo, evitando a los enemigos, intentando rodear por acá. No lo hagas, fue una mala idea, me mataron y quiero aprovechar esto para que veas el truco. Este es el truco, si te matan rápidamente te vas a ir a guardar y salir y después le vas a dar clic en reanudar, empezar la partida y con eso regresarás del checkpoint. Puede que a muchos no les guste, pero pues es como una manera de jugar en cooperativo. O sea, si tú juegas en cooperativo y mueres, automáticamente te regresan al checkpoint anterior. Entonces, para mí, que yo estoy jugando en solitario, es como mi manera de simular que juegue en cooperativo y simplemente revertir el checkpoint. ¿Es algo tardado? Claro que sí. Pero bueno, una vez le agarras la onda, pues ya no morirás tanto. Ahora, presta atención. Esto fue lo que descubrimos. Si esos dos élites se juntan a la izquierda, lo que haces es matar a este grunt y él los podrá matar. Si llegas a fallar el tiro gracias a que la Rengie del juego dice que no lo vas a hacer, simplemente espera que el grunt retroceda y le vas a, pues, dar headshot, ya que esté más o menos en la parte de atrás para que cuando explote mate a uno o a los dos élites. Entonces, aquí yo ya estaba seguro que había matado al menos a un élite. Quería asegurarme matando a este otro grunt y ahora solo me quedaba un élite vivo. Si ese élite igual te da problemas, déjalo y empieza a buscar a los jackals. Lo que quieres matar es a los jackals, a los élites y al grunt. Aquí creo que tuve un poco de suerte, honestamente, porque se cruzó con el grunt. Lamentablemente mi grunt no pudo hacer mucho daño con su explosión, pero no pasa nada. Lo único que queremos es que nos despejen este camino de la derecha para podernos acercar a la rampa. Esta parte ya es más que nada de suerte, simplemente tenemos que dar headshot hasta que la pistola y el juego digan sí, les estás dando headshot a los jackals. Y no te preocupes mucho por perder toda tu munición, honestamente, nada más la necesitamos en esta sección de aquí. Aquí como puedes ver, cuando vi que se despejó esta zona y se empezaron a retroceder, me acerqué un poco y sabía que necesitaba escudo. Entonces, tuve igual mucha suerte, la fortuna de que este élite estuviera aquí listo para golpearlo. Este, si no me estuviera dando la espalda, aún así lo hubiera ido a golpear. Pero bueno, recuperamos escudo fácil y ahora se viene este pasillito. En este pasillo siempre va a haber tres elites. Entonces, lanza la granada y aléjate un poco, porque la explosión te puede bajar escudos como puedes ver. Una vez lanzas las dos granadas, este siempre va a estar débil a headshot y te van a quedar simplemente dos. Entonces, mi segunda opción aquí es simplemente ocultarme y salir nada más tantito y empezarle a disparar en el brazo, en el hombro, en lo que pueda haber, no necesariamente en la cabeza. Ya que le bajas algo de vida, ahora sí procedes a lanzar una granada y si después de unos cuatro espalos lanzas la granada, el otro va a quedarse sin escudo. Entonces, ya estaba seguro que tenía dos elites sin escudo. Bueno, el que maté y este. Y ahora lo único que queda es matar al tercer elite y este sin problemas, a vaciarle toda la pistola hasta que se muera. Así que simplemente me asomaba un poco y sacaba pues la magnum. Y listo, ya están los tres elites listos. Recuerda que tenemos la calavera de extranjera, la cual no nos permite agarrar armas de plasma, ni pistolas de plasma, ni granadas de plasma, nada de eso. A menos que el nivel nos aparezca con granadas, pero eso lo veremos en 343 Guilty Spark. Ahora, activamos el puente de luz. No hay cinemática. Este, como nos adelantamos, este, llegamos en el Warhawk y no activamos los triggers necesarios, no va a haber cinemática, aunque hayamos subido de manera normal. Pero bueno, ahora lo que toca es regresar. Ese ya que al que viste yo lo quería guardar como para que me diera escudos, pero pues fue mala idea. Así que cuando me di cuenta que no lo iba a poder matar a golpes, simplemente le di su headshot. Y ahora sí, toca regresar aquí igual con cuidado porque todavía había grounds del otro lado del puente, pero no pasa nada. No, no me hicieron nada y simplemente a cruzar caminando. Como te digo, gran parte de este nivel se te hará súper lento y súper tedioso porque tienes que caminar, pero en lo personal prefiero mucho más caminar a tener que pelear las hordas del principio, porque sí se puede llegar a poner medio bélico todo lo que hay ahí atrás. Y bueno, para este punto tal vez te quedes sin balas, tal vez también no traigas vida como yo. En ese caso, no te preocupes, aquí recuerda que hay unas banshees. Podemos evitar que esas banshees aparezcan si seguimos el camino de siempre del speedrun. Ya sabes, como la guía legendaria es exactamente lo mismo, nada más que sin carrito. Venimos por este lado y aquí es importante, presta atención, vas a agarrar las dos granadas de fragmentación, vas a agarrar vida, vas a agarrar el sniper y balas de la magnum. Es todo lo que necesitas, entonces asegúrate de lootear bien esta zona, ¿ok? Una vez recogemos toda la munición, podemos venir ahora sí para acá. Y presta mucha atención. Aquí siempre va a haber dos jackals, no sé qué le pasó al otro y pues nada más aproveché el bug, le di un golpe a este y me vine por acá en modo sigilo, ¿ok? Y después a la hora de bajar recordé que hay dos grunts aquí y que si los matas explotan, entonces dije, oh rayos, tengo que matarlos de lejitos y lamentablemente perdí un poco de escudos, pero no pasa nada. Ahí recibí un daño, este daño a la izquierda, me asusté honestamente porque luego a veces, muy rara vez, un elite llega a venirse de colado, pero tuve suerte y simplemente pude matar a los dos grunts y venir para acá. Y ahora se viene la muerte con la granada, lanza la granada y huye. Aquí sí se me olvidó y cuando la lancé me acordé de que las granadas explotan súper nuclear con la calavera, aún más de lo normal y pues como puedes ver mueren todos tus aliados. Entonces eso es lo que vamos a hacer, simplemente lanzar la granada para traicionarlos y ahora simplemente salimos aquí con un poco de parkour. Aquí estaba buscando el otro yakal, estaba en otro lado, así que no hubo mucho problema. Y ahora listo, esa fue la primera sección, no tenemos que matar nada. Aquí hay banshees, por lo general están ahí arriba atoradas, de hecho estaba comentando en el chat que gracias a esta ruta que estamos haciendo, las banshees no vienen por nosotros. Entonces simplemente ven por aquí y las banshees no te atacarán. Y para limpiar la segunda zona igual es bastante sencillo, colócate hasta acá atrás por donde está esta piedra y vas a traicionar a tus aliados. Efectivamente, simplemente suéltales de disparos, no le vayas a dar headshots, disparales al cuerpo con el sniper y quieres eliminar a los tres marines que están ahí arriba. Creo que el del sniper no se murió con esos disparos, por eso más al rato lo voy a tener que matar manualmente. Pero bueno, únicamente cuando mates a los tres de ahí arriba vas a venir por acá y de nuevo munición de sniper, munición de pistola, vida, granadas y asegúrate de que no te ataquen los enemigos. Así que rodea de lejitos y no nos vamos a ir todavía a esta zona. Tenemos que asegurarnos que todos nuestros aliados mueran. Por lo general lo que hacemos es ver el radar y con el radar ya sabemos si hay puntos amarillos es que ya están todavía vivos. Pero pues como no hay radar hay que asegurarnos de manera visual que están muertos y como vi esos disparos de sniper desde arriba fue así como de oh rayos el francotirador sigue vivo. Y pues tuve que matarlo manualmente. Como te digo esto no es algo que tú tienes que hacer, pero bueno si quieres hacerlo hazlo. Aparte aproveché para conseguir granadas, eso fue bueno. Y como puedes ver hay enemigos allá abajo que no necesitamos matar. Una vez nuestros aliados mueren, todos nuestros aliados de esta zona mueren, ya podemos irnos sin ningún problema. Entonces un poco de parkour para descender y presta mucha atención. Yo voy a salir del mapa por el lado derecho. Si sales por el izquierdo las banshees te van a caer, así que simplemente ignora a la nave que viene de ahí arriba y ven por el lado derecho. Y listo, ya estamos dirigiéndonos a la última zona. Como puedes ver estoy adelantando todas las partes de caminar, la estoy poniendo a super velocidad. En esta sección lo que vamos a hacer es matar a los jackals. Efectivamente headshot a los jackals. Presta mucha atención porque van a estar dispersos en el mapa. Son 5 jackals en total, más después llegan a caer uno que otro con los elite. Y simplemente son 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Aquí yo no honestamente quería dispararle a los grunts con el sniper porque no sé cuántas balas le quedan. Como puedes ver la calavera de avería me quitó la munición. Pero sí, cuando yo veía a un elite lo que hacía era simplemente dispararle. A veces cuando los elites pierden escudo simplemente se van. Y después aquí voy a hacer una strat que es apuntar con el francotirador y simplemente le disparé con la magnum y se muere. Esta estrategia no es tan segura porque a veces simplemente las balas no les dan hasta después de 5 tiros. A veces les dan el primero. Pero como puedes ver con eso al menos te ahorras balas de francotirador para no matar a los grunts. Una vez te ponen el marcador y ya mataste una cantidad buena enemigos. También es más que nada feeling. Vas a avanzar porque nos vamos a quedar sin balas. Eventualmente te vas a quedar sin balas de sniper. Así que vamos a venir por más balas de francotirado acá arriba. Si en tu camino así como a mí te persiguen los elites. Ya sabes, hay que ponerse a cubierta. Como puedes ver me sirve bastante bien el piso para hacerlo y me mato unos cuantos elites. Y en ese punto a mí me dio miedo. Te voy a ser honesto. Tuve mucha suerte de que mis aliados le dispararan. Aparte de que le di unos buenos tiros yo. Simplemente es cuestión de atrincharse aquí arriba y darles a los enemigos desde lejos. Una vez limpiamos esta zona y quedamos listo. Vamos a ir de regreso por completo. Hacia la misma zona donde estábamos al principio. Porque ahí tenemos mejor visibilidad de tiro. Y los enemigos no vienen a atacarnos hasta acá. O al menos no deberían de. Como puedes ver allá la nave ya vino y dejó los refuerzos. Son dos grunts y tres elites si no me equivoco. Entonces lo que voy a hacer es simplemente atacarlos. Como puedes ver eso de dispararles desde lejos con el sniper y la magnum ayuda bastante. Aquí intenté aplicárselo a este sujeto. Siempre con mucho cuidado porque honestamente tenía miedo de que se moviera. Y como sabía que quedaban pocos fue quemarme de valor para acercarme. Hay más vida aquí en esta nave por si la necesitas. A mí honestamente me daba miedo ir por ella. Y fue así de ok. Sé que no me faltan muchos jackals. No me faltan muchos grunts. Muchos elites. De hecho nada más me quedaba uno o dos elites. Entonces hay que tener bastante cuidado. Por suerte me quedaban grunts para matar. Y que esos pues se encargaran de matar al resto con las granadas. Nada más quedaba este elite vivo. Sin usar este último paquete de vida. También aquí hay unas cuantas balas. Creo que no son de francotirador. En este punto en el stream no sabía si terminar el nivel. O simplemente reiniciar la misión y hacerlo otra vez. Pero bueno. Esa fue mi manera de completar este nivel en legendario con todas las calveras. Como ya sabes esto puede variar mucho en tu caso. Pero pues al menos a mí funcionó. Y creo que sería la manera en como lo haría una segunda vez. Así que ya sabes. Muchas gracias por ver. Yo soy Pedro Gas. Y nos vemos en Verdad y Reconciliación. Probablemente uno de los peores niveles para hacer en legendario con todas las calveras. Hasta la próxima.